En el suroeste de España aún evalúan los enormes daños que están dejando las intensas lluvias. Un agente forestal ha muerto al intentar atravesar una corriente. Las lluvias han destrozado viviendas y negocios. En poblaciones como Coria se deshacen de todo lo que ha quedado inservible. En la última jornada se han registrado cerca de un millar de incidencias. Debido al hielo que se formó en las pistas del aeropuerto de Múnich, en Alemania, los aviones no pudieron despegar durante la última jornada. Unos 133 vuelos fueron cancelados. Los usuarios afectados miraban con impotencia las pantallas plagadas de avisos que truncaban sus planes. En Estocolmo, en Suecia, la ciudad amanecía cubierta por un enorme manto de nieve. Acostumbrados a este tipo de fenómenos, furgones, coches y autobuses circulaban con normalidad por las calles de la capital del país. Donde el temporal ha sido más voraz ha sido en Estados Unidos. Además de fuertes nevadas en el norte del país, en zonas del sur se produjeron varios tornados. Uno de ellos dejó aquí, en Luisiana, al menos tres muertos y decenas de heridos, según las autoridades.